La causa más común de los incendios forestales sea porque las personas no tienen el conocimiento suficiente para realizar las quemas. Luego se sale de control debido al fuerte viento, causando una quema masiva en la montaña. Una quema es la que se realiza voluntariamente, quien realiza voluntariamente una quema de material vegetal, con el fin de incinerarlo o desaparecerlo de su predio. El incendio es una quema incontrolada, ya cuando se sale de control ya pasa a ser un incendio, en donde ya tenemos que intervenir los bomberos. Los bomberos oficiales del municipio de Guarne hacen un llamado a la comunidad para tener más cuidado en el momento de realizar quemas y tener acompañamiento por parte de las autoridades competentes. Estos incendios forestales lo mejor es evitarlos, que toda la comunidad sepa qué debe de hacer para evitar un incendio forestal que generalmente se inicia con una quema. Esas quemas que las inician, se inician cuando la maleza ahora en invierno crece, va a crecer la maleza de la finca, vamos a amontonar o van a amontonar toda esta maleza ya en la época de sequía, cuando está seca. La tentación y lo más rápido es incinerar. Es de recordar que quienes realicen quemas sin ser autorizados por entidades adecuadas pueden llegar a ser sancionados por el nuevo código de la Policía Nacional. En caso de cualquier emergencia, puede comunicarse con los bomberos oficiales a los números telefónicos 567-7803 y al 311-381-4829, que se encontrarán habilitadas las 24 horas del día.